Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, se dio un baño de pueblo ayer, estuvo en la zona de Los Alcarrizos. Y allá en Los Alcarrizos, Abinader inauguró una obra de gran importancia para esa demarcación. ¿Por qué? Porque Los Alcarrizos es una de las zonas más densamente pobladas que tiene la capital, donde miles, miles y miles de personas tienen que desplazarse desde esa zona al centro de la ciudad a diversas actividades todos los días, provocando grandes tapones, provocando grandes dificultades para poder transitar por esta barriada. Y eso, pues, tiene bastante preocupado a los residentes en esa parte, que solo tienen una opción para entrar y salir a ese sector. ¿Y qué pasa? El gobierno, desde hace cinco años, había iniciado la construcción de un teleférico para sacar por el aire a la gente de Los Alcarrizos. Ese teleférico va a representar un ahorro de más de media hora en el tránsito para usted poder salir de Los Alcarrizos. Y esto, pues, ha sido catalogado como una revolución por el presidente Abinader, quien ayer estuvo inaugurando, inaugurando esta importante obra que, como le dije, comenzó, comenzó a instalarse hace cinco años. Y ayer fue que se inauguró. Y se inauguró, precisamente, el Día del Trabajador. Es una moderna obra. Ahí usted puede observar las cabinas donde van a ir a la van a ir sentadas las personas que vayan a trasladarse por ese lugar, o sea, que lo que vayan a utilizar ese servicio del teleférico para transportarse allá en Los Alcarrizos. Dice un amigo aquí, ahora cualquiera va a los Alcarrizos. Sí, porque allá arriba es difícil que te atraquen. Sí, bueno, y se ve que hay seguridad en esa área. Y tiene muchas cabinas. Pues, ese teleférico fue inaugurado en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, quien dio garantías de que esa obra será exitosa y que será completada con la construcción de la extensión del metro, que ya está avanzada y que va a llegar hasta la entrada de Los Alcarrizos, a donde termina el teleférico. ¿Para qué? Para que la gente que utilice el teleférico salga del teleférico, aborde el metro y siga para la ciudad, para donde vaya, para donde vaya, en el metro. Y todo eso lo va a hacer la gente con un solo pasaje. Usted pagó en el teleférico, llegó al metro y por ahí sigue. Bueno, esa es una obra de desarrollo para este sector. Vamos a ver qué dijo el presidente Abinader cuando dejó inaugurado el teleférico. Ha llegado la fecha, esta fecha esperada por miles de familias aquí en Los Alcarrizos y en las zonas aledañas, que día a día utilizan los sistemas de transporte público del Gran Santo Domingo. Hoy se cumple un sueño, un sueño del que me siento muy orgulloso, porque no solo se trata de una promesa, sino del fiel cumplimiento de mi compromiso con la mejoría sustancial de la calidad de vida de la gente a través de la concepción y puesta en ejecución de todo un proceso de transformación del sistema de transporte y de movilidad urbana, no solo en Los Alcarrizos, sino a nivel nacional. Yo le decía a José Miguel que en el año 2016 me tomó desde aquí de Los Americanos hasta la carretera Duarte una hora y quince minutos en carro a las seis de la tarde. Y desde esa fecha y con todos los estudios que tenemos, dije, eso tiene que cambiar. Y es bueno que se sepa, como aquí también lo hemos informado, que no solamente estamos haciendo esta obra de 6.800 millones de pesos fundamental, sino también que estará listo la circunvalación de Los Alcarrizos, como le llaman el nuevo camino, también para mejorar el flujo de vehículos. Pero hoy tenemos este moderno sistema de transporte urbano que inauguramos y es la muestra fehaciente de que el gobierno de la República conoce claramente cuáles son las prioridades de los ciudadanos, entre las cuales se encuentra precisamente esta, la reorganización definitiva del transporte y la movilidad en el Gran Santo Domingo y otras ciudades. Al inicio de mi gobierno conversé con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que hemos conversado ya en varias ocasiones, y él nos recomendaba dos acciones para mejorar la calidad de vida de la gente, mejorarle la calidad y el costo del transporte y mejorar la salud pública. Y en esas y ambas cosas estamos trabajando decididamente para aún en las condiciones más adversas internacionales mejorar la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Y si lo vemos, estamos proyecto por proyecto, estamos realizando la mayor transformación en la movilidad de nuestro país en menos de tres años y bajo las circunstancias económicas adversas. Hemos puesto en marcha cinco corredores de autobuses y pondremos mucho más este año. Dos teleféricos, el de que estamos hoy y el de Santiago, como anunció ya él al final, en el trimestre final de este año. Trabajamos intensamente en la extensión del metro, que va a venir aquí a los Alcarrisos y que va también a impactar positivamente a Pedro Branca, a Palmarejo, Villalinda y a Pantoja, y la transformación del Monoriel en Santiago. Estamos implementando un verdadero sistema integrado de transporte en las dos grandes metrópolis de la República Dominicana. Y siendo conocedores de la importancia en la economía del transporte, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo y empeño en ver concluida esta magnífica obra que, sin lugar a dudas, viene a solucionar los problemas de movilidad generados por el crecimiento poblacional que ha experimentado este municipio en las últimas décadas. Un crecimiento exponencial durante muchos años y hoy tenemos la oportunidad de crear las condiciones para un verdadero sistema integrado de transporte. Estamos aquí, queridos amigos y amigas de los Alcarrisos, para abrir un nuevo capítulo que cambiará la vida de los hombres y mujeres de este gran municipio. Este gran municipio que ha jugado un papel importante en la historia dominicana desde su fundación. Amigas y amigos, el teleférico de los Alcarrisos, como se ha dicho aquí, disminuirá en 45 minutos promedio el tiempo de transporte que emplean los habitantes de este municipio, recorriendo una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos. Y como dijo ya él, esta tecnología es considerada la más moderna del mundo y su naturaleza es el primer sistema urbano monocable que alcanza una capacidad de 4.500 pasajeros por hora y por sentido y el más rápido de todos los disponibles en el mundo por sus 7 metros por segundo que equivalen, como dijo ya él, a 25 kilómetros por hora. Y son 163 cabinas que tienen capacidad para transportar a 4.500 pasajeros por hora y por trayecto. Ahora en la cabina no es como decía la amiga comunitaria, cuando le digan a las mujeres pégense, le diga vete para allá, no te me pegue. Por eso cuentan con cuatro estaciones. La primera aquí en Los Americanos que parte desde y pero empieza empieza aquí estamos aquí en Los Americanos y esta va a venir con dos estaciones más hasta llegar a la autopista Duarte que además está también siendo intervenida las calles por el Ministerio de Obras Públicas y que estará integrada a partir del próximo año con la línea 12 del Metro de Santo Domingo, el tramo que estamos construyendo desde Los Alcarrisos hasta la avenida Luperón, el llamado Kilómetro Nuevo que estará inaugurado este próximo año. La segunda estación está ubicada en Las Toronjas y se conecta con la tercera que es el Puente Blanco hasta llegar aquí a esta estación de Los Americanos. Señoras y señores, el teleférico de Los Alcarrisos ya ha cambiado el rostro de este municipio. Con la ejecución de este proyecto estamos brindando el soporte necesario a miles de personas que diariamente se sirven del sistema público de transporte para llegar a sus lugares de trabajo y a sus centros de estudios donde ponen toda su ilusión y ganas para salir adelante y aportar al desarrollo de nuestro querido país. Por eso quiero anunciar hoy aquí en el Día del Trabajador en el primero de mayo que durante este mes de mayo el teleférico será gratuito para todos los usuarios. Queremos queremos que conozcan queremos que conozcan el servicio y lo prueben que vean que es un transporte de primer nivel y que además lo protejan lo cuiden como si fuera parte de su propiedad porque lo es pero hoy no me quiero quedar ahí por eso quiero instruir a Yael Isa a que coordine con el Ministerio de Educación para que todos los estudiantes de la zona cercana al teleférico se les pida una tarjeta de transporte y puedan viajar gratuitamente gratuitamente a sus escuelas todos los días. Bueno ahí están los estudiantes gratis y durante este mes todo el mundo gratis en el teleférico vamos para allá porque si el teleférico da la vuelta uno se puede montar en la entrada y esperar que regrese hasta la entrada gratis eso está interesante gratis para estrenarlo verdad entonces un sistema de transporte moderno que podría llevar grandes ventajas a ese sector de los alcarriz que bueno que bueno que se hacen inversiones de este tipo y que malo que el gobierno de Danilo Medina en sus ocho años no pudo concluir la extensión del metro hasta los alcarrizos porque esa es una obra necesaria llevar ese metro para que los alcarrizos pueda estar conectado con el resto de la ciudad pero ya lo que no hizo Danilo lo va a hacer Abinader continuar con ese metro que bueno que bueno que Abinader está haciendo este tipo de obra ojalá que se termine pronto la extensión del metro y que siga mejorando la calidad del transporte en el gran Santo Domingo que se termine el éxห la enel e la adelante ojalá la 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 Gracias por ver el video